Vi el tema del arquerito, que alguna cosa fuera de contexto, ¿no? Hoy figura, bueno, ha sido figura noche, hoy lo resaltan los distintos medios, no solamente de La Plata, sino creo que del país, ¿no? Por la gran cantidad de atajadas y salvadas, prácticamente le salvó el partido y continúa de esta manera la gimnasia en el campeonato. No, no, en realidad esto confirma aquello de que un buen arquero es el inicio, el famoso 1259, ¿no? Hay que tener un 1, un 2, un 5 y un 9, tener un buen arquero y nosotros lo hemos visto en las inferiores hace bastante tiempo y siempre demostró una agilidad realmente sorprendente, ¿no? Sí, eso le quería preguntar a usted que vivió con las inferiores, ¿no? A este chico que ha jugado aquí en la liga de Trenquelauken. Claro, mirá, de los chicos de divisiones inferiores que alcanzaron a llegar, este es un candidato fijo, ojalá este chico se pueda sumar a la corta, es decir, a la corta lista de los profesionales que vivieron realmente como profesionales, auténticamente del fútbol, ¿no? De nuestra zona, de nuestra zona. De nuestra zona, sí, precisamente de la gran zona. Este, el maestro de los maestros, como era el veterano, el profesor del estadio, se llama el nombre de él. Sí, Nolo Ferreira. Nolo Ferreira, arranca. Después Roberto Román Larrubia. Después Miguel Ángel Gambier, el Mati Farías, y no conozco más nadie. Ojalá este pibe pueda hacer el gusto de decir, durante unos años poder hacerse realmente profesional. Tenía referencias de él, que en un momento un tío, creo que de acá me había dicho que estaba jugando en las inferiores, y bueno, en ese momento en gimnasia estaba el Indio Ortiz, distintos jugadores que yo los tuve en otros clubes, y bueno, como el chico estaba relegado ahí, yo siempre digo que siempre vos tenés que tener una capacidad, digamos, de sufrimiento a veces, ¿viste? Para ir a jugar al fútbol profesional. O sea, tenés que aguantarte un montón de cosas. Y a veces una de las cosas que es más difícil es la de no jugar. Pero evidentemente, bueno, después de lo que vi ayer, me dejó una muy buena impresión. Es ágil, tiene buena estatura, buen físico. No lo vi todavía comprometido en las pelotas aéreas, o sea, eso no lo vi, ¿no? Lo vi muy atajador ayer. Bueno, pero... Otro arquero me dijo que tenía buenas piernas, ¿qué quiere decir? Por eso, porque tiene buenas respuestas físicas, en el sentido de que en el arco tiene velocidad de reacción, o sea, puede reaccionar rápidamente. Indudablemente las condiciones les tiene y les sobra. Y me alegra muchísimo, ¿no? Porque prestigia un poco a la zona y también es un estímulo para todos los chicos, ¿no? Como para que sepan que se puede.